El fundador y presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, no se presentará a comparecer ante un comité parlamentario británico para explicar el presunto mal uso de datos personales de 50 millones de usuarios. El presidente de la Comisión de Medios de la Cámara de Diputados, Damian Collins, dirigió una misiva en días pasados al fundador de Facebook para que explique el uso de los perfiles de millones de usuarios. En su lugar, Zuckerberg enviará el director general de Producto, Chris Cox, quien dará evidencia ante el comité en abril, una vez que los diputados regresen de sus vacaciones de Semana Santa. El diputado Collins pidió a Zuckerberg que reconsidere la invitación que le hizo el comité parlamentario, ya que considera verdaderamente increíble que el presidente de Facebook no esté preparado para ir y ser cuestionado ante el parlamento de Westminster. En repetidas ocasiones, el comité de medios ha preguntado a Facebook cómo usan los datos de los usuarios sin recibir una respuesta satisfactoria hasta ahora. El gigante de las redes sociales está acusado de facilitar el uso de la información a Cambridge Analytica, que realizaba trabajo de consultoría para el presidente Donald Trump durante su campaña electoral en 2016. De comprobarse el uso de la información de millones de usuarios con fines políticos, se trataría de la mayor filtración de datos en la historia de Facebook. Notimex.